Bien, continuamos queridos hermanos con las preguntas y respuestas Este es el último segmento Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Siento y se me bendigo Bien Aquí La pregunta Mi nombre es David Soto Este, vengo a platicarles una anécdota a los que están aquí presentes Y a los que están por internet Un testimonio de mi parte, relacionado con el Padre Luis Toro Yo soy católico desde que nací en la Iglesia Católica Pero, este, hubo algunas cositas que no me gustaron Al paso del tiempo Y estuve descontento con el tiempo Y yo quería saber la verdad Y me propuse Saber cuál era la verdadera verdad Y empecé a Como no me gustaban cosas de la Iglesia Católica Empecé a ver en otras invitaciones de los testigos de Jehová Y me propuse investigar Y fui con los testigos de Jehová Y estuve donde ellos Y fui con los mormones Y estuve donde los mormones Porque quería saber la verdad Y fui con los cristianos Y anduve con ellos Y no vi algo apropiado que me gustara Porque no me gustaban algunas cosas aquí y allá tampoco Y tenía mis dudas Y un día buscando un texto Del Evangelio En Youtube Ya ven que le pone uno del teléfono una cosa Y luego pone lo que él quiere Y cuando yo le puse un texto Me salió el Padre Luis Toro Y dije, ah caray Bueno Voy a ver Y empecé a escucharlo Y empecé a ver que él sacaba la Biblia Y decía palabras que no eran de él Sino que lo que la Biblia decía Entonces Mi relato es Que para todas las personas En el mundo Que nos ven por internet Y aquí los presentes Que gracias al Padre Toro Yo Regresé Nunca me fui Pero anduve viendo Porque yo quería saber la verdad Y cuando yo vi al Padre Luis Toro Hace dos años O año y medio O poquito más de año y medio Gracias al Padre Toro Yo sigo católico Porque vi toda la verdad En el Padre Toro Gracias Pablo Gracias Y tenía una preguntita Gracias Gracias a eso Yo regresé Y un día viendo Yo dije Yo tengo que ver al Padre Toro Y si es necesario Ir a Venezuela Yo voy a verlo hasta allá Y Dios me concedió la gracia Y de repente Que va a estar en Tupica Dije ¿Cómo es posible? Tanta felicidad Y que bueno Y una preguntita Este No estoy en contra Pero necesito sacar esta duda En San Juan de los Lagos En las iglesias afuera Y en Zacatecas En Plateros Este Venden novenas Y dicen las novenitas Que si usted las reza Ciertos días O un día O cada sábado Este Le va a conceder Ciertas cosas Lo va a sanar Lo va a curar Este Y como Pues Te platico todo con base Y yo quiero preguntarle Este ¿De dónde salen Que las novenas De la iglesia Que venden afuera Este Pues leyendo Las ciertos días Este Se cura la gente O ¿Verdad? Eso se llama propaganda Para que la compren Las novenas Pues la gente Que no le hace propaganda No la van a vender Pero La verdad Que No debería hacerse Esa propaganda Debería decirse A la gente Hay que orar Y esta novena Nos ayuda a orar Y no Orar Pues si Dios Quiere sanar A la persona Quiere conceder Pues Dios Le sana Le concede Lo que quiera Pero No decir eso Porque eso no es correcto Si es correcto Decir Sea la novena Sea la oración Que sea Sea la santa misa Es de mucha ayuda Y Dios Está vivo No está muerto Y puede hacer Lo que el quiera Y cuando el quiera Vender las novenas Con ese lema No es muy cristiano No es correcto Vamos a motivar A la gente A orar Las novenas Es una manera De orar Y con constancia Nueve días Bueno Es una manera De orar Está bien Es fabuloso Y se le aplaude Pero lo que está mal Es esa frase Que ahí Si se va A curar O que no Porque estamos Buscando a un Dios Simplemente Que me ayude Y cuando me ayude Me voy Y sigo De sinvergüenza No Esa no es la idea Ese no es El verdadero cristianismo El verdadero cristianismo Yo busco a Dios Alago a Dios Le oro a Dios Aunque no me sane Porque La enfermedad También puede purificarme A mí Ayudarme Escuchen lo que voy a decir La enfermedad Me puede ayudar a mí A ser santo Más que cualquier otra cosa Porque la enfermedad Me puede llevar a mí A dominar mi orgullo Me puede llevar a mí A buscar más de Dios A tener que abandonarme En las manos del Señor A confiar en Él Y a veces La teología Pare de sufrir De los protestantes Está medida también En los católicos Y eso es parte De la teología Pare de sufrir Vamos a hacer la novena Nueve días Y pare de sufrir No Repito Hacer tomar conciencia A la gente Que Dios es Dios Y todo lo puede Eso sí es bueno Pero que estemos diciendo Estas cosas No es correcto No está bien Bueno Antes de continuar Le felicito por su testimonio Y por su pregunta Gracias Antes de darle la oportunidad A ustedes Quiero Voy a dar la oportunidad Aquí mi hermano Que me tiene una Quiere compartir Una experiencia Cortica Pero Sustanciosa Muy rica Y no podemos dejarlo Pasar de largo Porque viene Son Esposo ¿Verdad? Sí Bueno Cuéntenos aquí Rapidito En cortico tiempo Ok Bueno Yo tengo Apenas como Menos de seis meses Que lo estoy siguiendo Padre Y no paro De ver sus videos Y el primero Que miré Fue porque Un amigo De Juárez Lo puso en Facebook Y decía Los hijos de María Y yo empecé a ver Y luego Luego se lo mandé A él A mi esposo Y ahora también Él mira mucho Sus videos Y Y él me comparte Y yo le comparto Entonces Ya lo dejo Que hable Bueno hermanos Este Lo que queremos Compartir Es de que Por medio Del padre Luis Toro Hemos compartido También videos Con nuestros Compañeros De trabajo Y yo me encontré Con uno Que me dijo Que ya se había Bautizado Por cuatro veces Y yo le dije Que no era correcto Que se estaba Condenando Que no se daba Que no se daba cuenta De lo que estaba Haciendo Entonces Le empecé A mandar Videos Del padre Toro Y este Hombre Regresó A la iglesia Católica Porque descubrió En el padre En el padre En el padre Toro La verdad Y ahorita Me acaba De mandar Un mensaje Y que dice Ya me confesé A partir de hoy Cero maldad Cero blasfemias Y malos Pensamientos Ahí está Eso es lo que Quiero compartir Qué maravilla Vean Por qué quise Poner este testimonio Porque tiene Mucha riqueza Como un católico Compartiendo Los videos Eso no cuesta Nada No cuesta nada Solamente agarrar Y compartirlo Muchos de ustedes Ni siquiera Se han suscrito Deberían abrir Padre Luis Toro En YouTube Suscribirse Dale a la campanita Con eso Usted ya está Colaborando Con la obra Que estamos realizando Y usted agarra Y lo comparte Se lo envía A otra persona No solamente Está colaborando Está evangelizando Y se logra Los objetivos Mire como este hermano Logró Ese objetivo Y dice la Biblia Hay fiesta en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Y Santiago 5.19 Si un hermano Se desvió de la verdad Y otro lo hace volver Sepan Que el que hace volver A un protestante De su mal camino Salva un alma De la muerte Escúchenlo Santiago 5.19 Hermanos Si alguno De entre vosotros Se ha extraviado De la verdad Se mete a protestante Se ha extraviado De la verdad Y alguno Lo hace volver Y otro católico Lo hace volver Como este hermano Lo hizo volver Mire lo que ha hecho Este hermano Con cuidado Sepa Que el que haga volver Al pecador Del error De su camino Salvará de muerte Un alma Eso es lo que usted Ha hecho hoy Salvar De muerte Un alma Y Dios Que hará con usted Y cubrirá Multitud De pecados Y Dios Le perdonará Multitud De pecados Por haber salvado Esa alma Digno de darle Un aplauso A esta pareja A estos hermanos Que han querido Hacer algo Por los demás Podemos utilizar Vamos Si se puede Si se puede Que los protestantes No son capaces De volver a la iglesia Claro que si Cuando hay un católogo Que les muestre la verdad Es que ellos Están ahí No por maldad No están ahí Por maldad Están ahí Por ignorancia Lo engañaron Pero la mentira Dura hasta que Llega la verdad Muy bien Vamos Otro Buenas tardes Vengo de Kansas City Y me tengo Dos preguntas Padre Desde Le quiero preguntar Porque los hermanos Nos hacen esa pregunta Que dicen Que nosotros Los católicos No estamos cumpliendo Con lo que dice La palabra de Dios O sea que nos gusta Ir al baile Al casino Y nos gusta La cerveza Y ellos no hacen eso Ellos se apartan Del mundo Eso es un engaño Un engaño Este Muy al descubierto Que los protestantes No toman licor Si toman licor Que no hay protestantes Borrachos Si los hay Drogadictos También Asesinos También Ladrones También Los hay Pero que todos Los protestantes Son asesinos Ladrones Y borrachos No Que en la iglesia Católica Hay borrachos Si Asesinos Si Ladrones Si Pero que todos Los católicos Sean asesinos Ladrones Y borrachos No O que todos Los católicos Estén metidos En los casinos Tampoco Y hay protestantes Que ven en los casinos Si Así como Los católicos Comen Los evangélicos También Así como Los católicos Se bañan Los evangélicos También Así como Los evangélicos Duermen Los católicos También Y así Como los católicos Pecan Los protestantes También Solamente Un ciego No podrá ver eso Pero Todos Cometemos pecado Y todos De una u otra manera Hemos fallado Y el Señor Nos invita A corregirlos Y que Ellos dicen Que nosotros No cumplimos La enseñanza Del Señor Pues sepa Que los que no cumplen Las enseñanzas Del Señor No son ellos Jesús le dijo Con respecto A la Eucaristía Esto es mi cuerpo Hagan esto En conmemoración mía Y ellos no lo hacen Jesús dijo A quienes Perdonen los pecados Le quedan perdonados Y a quienes No se lo perdonen Le quedan sin perdonar Ellos no lo hacen Están haciendo La voluntad de Dios Lo que Jesús Enseñó No No Eso es otra cosa Porque ellos Porque ellos no están Obedeciendo Ahorita Ahorita Mira a Son Joaquín Que le están sacando Los trapitos Al sol Cuando engañaba A la gente Y decía Que no tenía pecado Que era un ángel De Dios Así son los protestantes Mentirosos Tan mentirosos Que se creen En sus propias mentiras Padre Y mi otra pregunta La hace mi cuñado Dice que si Los hermanos También le preguntan Si el credo Está en la Biblia Así como nosotros Lo rezamos No está en la Biblia Pero que esté en la Biblia Que hay un solo Dios Eso sí está en la Biblia Que Jesucristo es Dios También Que existe el Espíritu Santo También Que Cristo fundó Una iglesia También Que vamos a resucitar En el último día También Y eso es lo que decimos En el credo Ah pero no está En el credo así Este Bien estipulado En la Biblia No está bien estipulado El credo No está como Ustedes lo rezan Eso sí es verdad Pero cuando decimos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y la tierra ¿Dónde está la mentira? No está en la Biblia Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor No está en la Biblia Creo en el Espíritu Santo No está en la Biblia En la Iglesia Católica No está en la Biblia En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos En la vida eterna No está en la Biblia Sí Solamente se ha agarrado Y se ha pegado Y se ha hecho Una profesión de fe Profesión de fe Significa Lo que yo creo En la Iglesia Católica Pero como ellos son protestantes No lo van a creer Porque ellos son protestantes Porque no creen Y protestan ¿Qué se le va a pedir Peras A una mata De 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 Hortigo No pueden Dejémoslos tranquilos Pero la doctrina Teológica Del credo Está en la Biblia Y el credo Así como está No está en la Biblia Hay cosas Que no están En la Biblia Y que nosotros creemos Le lanzo la pregunta A ese protestante ¿En la Biblia Está que el Evangelio De San Mateo Es palabra de Dios? En la Biblia Está que el Evangelio De San Marco San Lucas San Juan Es palabra de Dios Que las cartas De San Pablo Es palabra de Dios Y si no está En la Biblia ¿Por qué Dicen que es Es palabra de Dios? Porque aunque No está en la Biblia La Iglesia Católica Agarró Esos libros Los ordenó Y le dijo Al mundo Es palabra de Dios Y es cuestión de fe Eso no está En la Biblia Estipulado así En la Biblia Le dice El Evangelio De San Mateo San Marcos San Lucas Esos son palabras de Dios Eso no está en la Biblia ¿Y por qué lo creen? Es cuestión de fe Bien Hola Mi nombre es Alex Yo tengo Dos preguntas Y Un consejo La primera es ¿Por qué Algunas personas Cuando pasan A comulgar Toman La hostia En las manos Cuando se supone Que solamente Los padres Que son Las únicas personas Que pueden Hacer eso Las otras personas No todos Somos dignos De poder Tomar Con nuestras manos Al Señor Pero sin En cambio Algunas personas Cuando pasan A confesar Prefieren Tomarlo Con las manos En lugar En lugar De recibir Lo directamente De las manos Del padre Primero No es verdad Que las únicas Personas Que puedan Agarrar la hostia Con sus manos Sea el sacerdote Lo que si es verdad Que el único Que puede Consagrar La hostia Es el sacerdote Eso si es verdad Ningún laico Puede consagrar O sea Ningún laico Puede hacer Que la hostia El pan El pan Y el vino Se transforman En el cuerpo Y la sangre De Cristo Ningún laico Y el que simule Hacerlo Comete pecado Mortal Que ningún sacerdote Ningún obispo Tiene permiso Para darle El perdón De su pecado Si no solo El papa Y el papa Le ha dado ese poder A los misioneros De la misericordia Pero Es mentira Que solamente El sacerdote Puede tomar La hostia En la mano Solo el sacerdote Puede consagrar La hostia Existe Dentro de la iglesia Lo que se llama Ministros Extraordinarios Que pueden tomar Las hostias En la mano Y la persona Puede recibir La comunión En la mano Si ese pecado No Entonces Entonces Vamos a recibir La en la mano No ¿Por qué No se debe Recibir En la mano Voy a aclararlo No porque Sea malo Recibirlo En la mano No es malo No deben Recibirlo En la mano Porque Porque los brujos Porque los santeros Los babalados Porque los satánicos Se están robando Las hostias La agarran en la mano Y se la llevan Y si usted va Y recibe La hostia En la mano El brujo Dice Si él La agarran en la mano Yo también La agarran en la mano Y como todo el mundo La agarran en la mano No se nota Cuando un brujo Se la roba Pero si usted y yo La recibimos En la boca Y viene alguien Y le recibe En la mano Nos damos cuenta Que esa persona La recibe en la mano Y todo el mundo Se va a quedar viendo Y cuando Se la lleve La gente Se va a dar cuenta Si todo La recibe en la mano Nadie Se da cuenta Cuando se la roba Puede ser Que usted No se la robe Pero si usted La recibe en la mano Usted Está Llamémoslo así Usted puede poner La palabra que quiera Siendo cómplice Para que venga Un brujo Y también La tome en la mano Y se la lleve Por eso No es aconsejable Recomendable Recibirlo en la mano No es correcto Deberíamos Recibirlo en la boca Para que no se profane Tanto la Eucaristía Que se está profanando Hay niños Que la reciben En la mano Y se la llevan A jugar O la botan Hay más De lo que usted Se imagina Niños Que lo están haciendo Hay adultos Más de lo que usted Se imagina Que se están llevando La hostia Para la casa Y allá la tiran O la guardan La ponen Que sabe dónde Eso está sucediendo Y usted es cómplice Ese es el problema Creo que me expliqué ¿Verdad? La otra pregunta es ¿Por qué en México En estas fechas Celebran Allá Creo que el día Primero Del otro mes Y el segundo día Celebran Los días De los muertos Y aquí El Halloween El Halloween Es el día De Satanás Y es el 31 De octubre De modo Que los satánicos Ya tienen comprado Las máscaras Los satánicos Ya tienen comprado Todo para celebrar Halloween Y en las escuelas satánicas Que ya hay escuelas satánicas Ya a los niños De esa escuela Les están obligando A celebrar Halloween Y ya están Todo preparado Esos son los satánicos Espero que aquí No hayan satánicos Y si alguno Ha caído en eso Debe corregir Ese pecado Su pecado mortal Es el día De Satanás Ese día Se sacrifica Se agarra Se roban niños O muchas madres Satánicas Entregan su hijo A Satanás Lo Lo degoyan Lo degoyan Y se toman la sangre Y se lo ofrecen A Satanás Vivito Y los que celebran Halloween Están celebrando Eso Que maravilloso A Satanás Le están rindiendo Esa sangre Otros Ese día Están matando Gatos Pollos Palomas Para ofrecerles Sacrificios A Satanás Todos los satánicos En el mundo Entero Se dan cita Para celebrar Para celebrar El día de Satanás Por eso Como se visten Calaveras Brujas Brujos Todo lo que Represente A Satanás ¿Sabe qué es lo peor? Que hay muchos cristianos Que celebran El día de Satanás Y esa celebración De Satanás Está para contrarrestar El día de todos los santos Los cristianos Celebramos El día De todos los santos Y los satánicos El día De los satánicos Y usted escoja ¿Qué va a celebrar? Es que yo quiero celebrar Halloween No sabe por qué Porque existe el diablo Y ha sembrado En usted el deseo De celebrarle a él Su fiesta Y de convertirlo En un esclavo De él Y hay De aquellos Padres de familia Fariseos Hipócritas Razas de víboras Sepulcro Blanqueadas Que están llevando A sus niños A celebrar Halloween No saben Lo que están haciendo Entregando A sus hijos A Satanás Es que le dan Caramelos Ustedes Están pobres Y miserables Que no tienen Un dólar Para comprarle Un caramelo A su hijo Y tienen que Mendigárselo A Satanás Vaya vagabundo Sinvergüenza Razas de víboras Sepulcro Blanqueado Debería darle pena No era incapaz De comprarle Un caramelo O una nieve A su hijo Algo más Que un caramelo Hipócrita Que triste Hermano Que triste Que el diablo Se ría De los cristianos Igualmente Celebramos El día De los muertos Y muchos Celebran La Satánica muerte Nosotros Celebramos El día De los muertos Y recordamos A los muertos Y oramos Por los muertos Pero hay gente Que celebra El día De la satánica muerte O sea Igualmente Satanás Y nosotros Hacemos altares Donde oramos Por los muertos Pero hay personas Que dejándose llevar Por la superstición Y la brujería Entonces Hacen altares Con calaveras Y hacen altares Y ponen comida Para que venga El muerto A comer A medianoche No sé qué hora Viene Y le ponen comida Eso es satánico Eso no es cristiano Tenemos que estar claro Entre lo cristiano Y lo satánico Padre Es que El cura De mi parroquia A mí ¿Qué me importa? ¿No saben Que hay curas También Que sin darse cuenta Están siendo utilizados Por Satanás Para engañar A la gente? Si los hay Usted tiene que saberlo Y que en vez De hacer el bien Enseñando a la gente Lo correcto Enseñan Cosas diabólicas Satánicas Como Halloween Como adorar a la muerte Es hora de que abramos los ojos Porque ya se acercan Ya Satanás Está moviendo A muchas personas Ya usted ve Algo tan bonito Ahorita Venía Fui a A otra parte De Estados Unidos Y algo bello 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 En las puertas Tremendas Calaveras Esqueletos Todas De muertos En la puerta Que bello Eso era bellísimo Y otra era Una carita De De Diablo De Uy Como en máscara Hay una puerta Uy Que bello Eso era bellísimo Y ahorita Y ahorita En las aplicaciones Del celular Esos muñequitos Que uno manda Hoy sacaron Miren así Bastante Bellísimo Puro Diableto Diabla Y ese Bruja Y todo Uy Que bello Pero lindo Bellísimo París O hipócritas Razas de víboras Sepulcro Blanqueado Que pena Que no tengamos La ignorancia Es tan grande Que no solamente No somos capaces De distinguir Entre el bien Y el mal Si no No somos capaces De distinguir Que estar con el diablo Es estar en contra De Dios Que adorar al diablo Es malo Todavía no es capaz De entender eso La gente no es capaz De ver Que adorar Al diablo Es malo Tatuarse la muerte O hacerse tatuajes En el cuerpo Es malo Esa es la cultura De la muerte Satánica Uy pero que bello Ay miren Se tatuaje más lindo Un dragón Así horrible Un diablo Oh Con los dientes Ahí Chupacabra Que bello Esa es la cultura De la muerte Y el consejo Que necesito Es ¿Usted cree que sea mejor Ayudar A una persona Que ocupa Me he tocado En ocasiones Que una vez Fui a comprar comida Para mí Venía Y me encontré Un señor En la salida Del highway Pidiendo comida Y no sé Pues le di mi comida Que traía mía Me fui A mi casa Normal Pasó tal vez Como una semana Y saliendo De la iglesia Encontré una familia Que estaba afuera Pidiendo dinero So les di dinero So les di dinero Iba saliendo de la iglesia Y me empezaron a hablar Y me dijo Ok Les di dinero La próxima semana Estuve en mis igual El padre De mi iglesia Sacó el comentario Que esa familia Había estado aquí afuera Esperando Y que él se había acercado A preguntarle Si ocupaban Comida O algo Y ellos Le contestaron Al padre Que no Que querían dinero Entonces Él dijo En misa Que tuviéramos cuidado Con ese tipo de personas Porque a veces Se aprovechan Y piden A veces solamente Piden Poder estafar A las personas Me volví Para esa Esa familia De nuevo Y entonces Yo hice lo que Dijo el padre Si yo los podía Ayudar con comida Y dijeron Que no Querían dinero Y ya no les di Pero Yo no sé Si hice lo correcto Decía San Juan San Juan Un santo No yo no me acuerdo Como llamar Era un santo No me acuerdo Ahorita Pero El del pan Como es El del pan Que dice El pan El día Hay un santo Que sacan pan La gente Y que comen pan Ese Quizás ese Creo que era San Antonio Ese Es que yo no estaba Cuanto eso Pero eso no me acuerdo Quién era Un día Vinieron Un Estaba él Con sus discípulos Tenían hambre Y solo tenían Un pan para comer Y llegó Y llegó un mendigo Así como dice El hermano En la calle Le dijo Tengo hambre Quiero comer Y los discípulos Y los discípulos Le dijeron Nosotros también Tenemos hambre Y le dice El santo Vamos a darle El pan Al mendigo No porque Si él tiene hambre Nosotros también Tenemos hambre Dijo el santo Muy bien Vamos a repartir El pan Para usted Para usted Para usted Para usted Para usted Para usted Y esto es lo mío Y agarró El pedazo De pan De él Y se lo dio El mendigo A pesar Que también Tenía hambre Sus discípulos Se enojan Y le dicen Maestro Pero si usted También tiene hambre Y él también Tiene hambre ¿Por qué usted Le da el pan A ese mendigo Además no sabemos Si es verdad Que tiene hambre O si lo agarra Ese pan Para otra cosa Y le dice Le dice el santo Riendose Le dice Ayúdenme ustedes A calcular Y a pensar Estoy confundido No sé Quien gana más Si el mendigo Que recibió el pan O yo Que por darle el pan Al mendigo Dios me da el cielo Yo no sé Quien gana más Ayúdenme a pensar A ver Yo le ayudo Ayúdenme a pensar Quien gana más Esa familia Que agarró Los 100 dólares Que usted le dio O usted Que se gana el cielo Por darle los 100 dólares Ayúdenme a pensar Quien gana más Usted Usted Pero esa persona Me engañó Vengan queridos hermanos Si esa persona Me engañó El pecado No es mío A mí se me cuenta 100 dólares Para una familia Pobre Y necesitada A mí se me cuenta Así A ellos se le cuenta Sin vergüenza ¿Por qué robó A esta persona Que tenía buen corazón? Le doy un consejo Más vale Que usted se equivoque Y le doy a esa familia Y no lo necesite Y se lo malgaste A que usted Por miedo De no equivocarse No le dé nada Y esa persona Verdaderamente Lo necesitaba Porque de Cristo Le dirá El día de la muerte Estuve necesitado Fui forastero Y no me ayudaste Y hay personas Y puede ser una familia Que a lo mejor Necesita pagar Que se yo La luz en la casa Si no lo corren O si no pierden No se que Algo Y a lo mejor No necesita la comida En ese momento O necesita comprarle Algo a los hijos Y puede decirle O puede ser Que esa persona Esté robando Pues si está robando Es pecado que lo roben O es pecado robar Robar que lo roben Entonces todo lo que Lo que son robados Cometerían pecado Es que a mí me robaron Entraron a la casa Y me robaron Y usted comete el pecado No Comete el pecado El que robó Yo Estoy Totalmente En contra De esa manera De pensar De ese sacerdote Porque El evangelio Dice otra cosa Yo no sé Si usted recuerda A ver si yo Recordara esto Dios mío Creo que si lo voy a recordar Mateo 5 5 5 40 40 Si no es 40 Es 38 Pero por ahí está Si vamos a ver Que bárbaro Jesús Es el evangelio De Jesús Vamos a ver Y al que quiera Ponerte A pleito Y quitarte La túnica Al que quiera Quitarte la túnica Esa familia Le quiere quitar La túnica Déjale también La capa Si es el 40 ¿Verdad? Hoy es el 38 ¿El 40? 40 Déjale también La capa Ese es el evangelio De Jesucristo Distinto a la forma De pensar De ese sacerdote Y se le respeta La forma de pensar De ese sacerdote Pero no es lo correcto Y ahí Ese es el 38 Para atrás A ver Dele al 38 Oísteis Que fue dicho Ojo Por El 39 Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te quiera En la mejilla Derecha Vuelve Le también La Siga hasta que lleguemos Y al que quiera Ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también La capa Ahí viene Y a cualquiera Que te obligue A llevar Carga Por una milla Ve con él Dos Ahí viene Vamos a ver Donde viene Porque todavía no lo encuentro Al que te pida Para la oreja Otra vez Al que te pida A esa familia Que te pida No le pida Licencia de conducir Partido de nacimiento Fecha de difusión Nada de eso Otra vez Al que te pida Que hay que hacer Que hay que hacer Señor Dale Dale Otra vez Al que te pida Dale Punto No le importe más nada Al que le pida Dale Y al que quiera Tomar De ti prestado No se lo rehúses Se detuvo Con mala intención Otra vez Y al que quiera Tomarte De ti prestado No se lo rehúses No se lo niegue Al que le pida Prestado Nosotros De evangelio No lo practicamos No, no, no Además los curas Están ayudando A que la gente No lo practique No le den No le den Y Jesús dice Si le den Al que le pida Dale Al que le pida Prestado No se lo niegue Y usted que dice No, yo prestarle Esa es sinvergüenza No Si ya Oíste Que fue dicho Amarás A tu prójimo Y a Bueno Ahí estaba la respuesta Gracias Muy bien Aplausos 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Antes que nada, Padre, quiero hacerme, si me lo permite, un paréntesis, para unirme a la protesta contra abrir las puertas de la iglesia en California. California, a la palabra de Dios, quiero hacerles saber que me uno a ella, hoy la están haciendo y me parece una verdadera lástima de pobreza de corazón a la persona que le está cerrando la puerta a un predicador enviado de Dios para el beneficio de la humanidad. Creo que ustedes también podrían unirse a esa protesta que está hoy día en California, si no más recuerdo, en Daphne, California, y queremos hacerles saber a este Padre que lo apoyamos y que no estamos de acuerdo con las decisiones de esa diócesis. Ojalá Dios... Debo decir que esa decisión la ha tomado simplemente una persona que manda allá, que es un laico y tiene nombre Luis Velázquez. Velázquez, no es decisión del arzobispo, no es decisión de lo mejor del obispo, a lo mejor ellos ni saben, es simplemente un laico que se cree el Dios de la tierra. Sí. Y pregúntenle a Él porque eso, eso quisiera que le preguntaran, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no deja ir a predicar la Palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cree que es justo que se inventen tantas cosas y que al final cuando ya no puede más diga? ¿No es que pensaba que era un cura falso? ¿Es que no sabía si era verdadero o falso? Y después diga, ¿Usted tendrá permiso para entrar aquí? Cuando usted no hable mal de los evangélicos. Cuando no le predique a los evangélicos. Porque aquí no queremos que se le toque a los evangélicos con nada. Que no se le diga nada a los evangélicos. Ese día usted puede entrar. Y a los homosexuales usted no le puede decir que es el pecado. Prohibido decirle que es el pecado. El día en que usted le diga que no es pecado, a los homosexuales. Y usted no hable nada del evangélico, ese día le damos permiso para que entre a la diosa. Y aquí mando yo y usted se calla la boca y no diga nada, porque yo mando aquí y en todo Estados Unidos. Y si me da la gana, no lo dejo entrar a Estados Unidos. Es Dios. Es un gran Dios. Pero como me dijo que me callara la boca, pues no he dicho nada. Ahora, me alegra que los laicos exijan. Exijan. Porque sacó un video donde dice que los jura venezolanos y colombianos, y tirándome a mí, venían a violar niños. Luis Velázquez, te reto. Estamos en Estados Unidos. Busca las pruebas y metenme en la cárcel. Que el Papa pide que se haga eso. ¡Hágalo! Pero deje de engañar al pueblo. Deje de decir mentiras. Entonces, eso no es correcto. Y tenemos que... Yo felicito a los laicos que están exigiendo que se respeten sus derechos. Porque ustedes ven que lo que estamos haciendo, ustedes conocen cómo trabajo yo. No solamente me han seguido por las redes sociales. Hoy hemos compartido. Y este trabajo lo estoy haciendo donde quiera que vaya. Y ninguno, ni Luis Velázquez, reto Luis Velázquez, lo reto. No puedo decir, es que aquí vino Luis Toro y estaba cobrando por venir. que muestre pruebas a quien le cobré. O diga lo que quiera, pero que compruebe. solamente es un instrumento de satanás dentro de la iglesia. Y ha humillado y despreciado a muchos sacerdotes y los ha callado. porque los laicos se muerden en la lengua y no hablan. porque no dicen nada. Y me alegra lo que usted dice. Y me alegra si eso hicieron en California. me alegra. Porque así los laicos están despertando. oye hermano, si un sacerdote está haciendo las cosas mal, llámelo y corrígelo. Lo dice la Biblia. Si él no quiere corregirse, llámelo a otra persona. Y si no, actúen. Cuando a Jesús le pegaron, por una mejilla que el soldado le pegó, él le dijo, si he hablado mal, dime dónde he fallado. Y yo le digo a Luis Velázquez, si he hablado mal, si he fallado, dime por favor para corregirme, dónde está la falla. Y si no he fallado, entonces por qué me impide. ¿Cree que no se va a morir? ¿Cree que no se va a encontrar con Dios? Yo le dejo la justicia divina. Yo, simplemente, porque usted lo dice ahorita, porque los laicos están diciendo, yo tengo que aclarar lo que es. Y eso ya lleva más de un año, y ustedes nunca me han escuchado a mí decir nada. Nunca. Ahorita, porque usted lo está diciendo y lo estoy explicando. Pero no. Porque yo lo dejo en la justicia divina. Él se va a morir, y yo me voy a morir. ¿Sabe quién va a ser el juez? Dios. Y lo repito. ¿Por qué no muestra pruebas? Y si es verdad lo que él dice, que es porque estoy predicando en el Evangelio, también a los protestantes, entonces dime de qué lado está. Y si es porque le digo a los homosexuales que eso es un pecado que tienen que corregir, que Dios los ama a ellos, pero que Dios no quiere ese pecado, que se corrijan, que dejen esa mala vida, como le digo a los adúlteros que tienen que dar al adulterio, a los borrachos que tienen que dar al licor, a los drogaditos que tienen que dar a la droga, igualito. Entonces que digan, ¿por qué me prohíbe eso? ¿Y creen ustedes que está correcto lo que él está haciendo? Y entonces, ¿por qué se callan? Entonces, ¿por qué nunca hablan? Entonces, ¿por qué no dicen nada? Entonces, ¿por qué no apoyan a los que hablan? ¿Ale, nosotros somos el pueblo y nosotros somos ya con la red social? Sí. Y eso es bueno. Y ojo, y no les pido que me defiendan a mí, porque yo tengo quien me defienda. Todavía no he encontrado a una persona que haya estado en contra mí de esta manera y que Dios no haya hecho justicia. Todavía no lo he encontrado. A su debido tiempo, Dios ha hecho justicia. Entonces, no es que me defiendan a mí, es que ustedes aprendan a exigir sus derechos. Y que ustedes aprendan a decir, ¿por qué no se impiden? Ni siquiera lavan ni prestan la lavadora. ¿Por qué no impiden? O que salga en los medios y digan, mira, aquí están las pruebas. Este cura hizo esto, esto, esto. Ah, pero si la gente le dio un sobre y a lo mejor puede decir, ah, la gente dio un sobre y yo, vimos a lo mejor una fotografía, un video que pasaron los protestantes donde la gente le dio un sobre porque los protestantes pasaron un video donde el padre Marco estaba ordenando y estaba mandando sobre y yo recibí un sobre. O a lo mejor cuando ustedes me dan algo o algún sobre, alguien filmó o alguien este tomó foto y es que eso es malo. No dice en la Biblia que el que trabaje que coma y el que no trabaje que no coma. ¿Y qué le impide a ustedes del dinero de ustedes y con la libertad que Dios le ha dado y con el amor que Dios le ha dado poder colaborar? Y que sepa que sepa todos que si a mí alguien me da un sobre para ayudar yo lo recibo y lo uso de buena manera. Lo he hecho eso sí lo he hecho y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque el Papa me ha nombrado misionero de la misericordia junto con mil sacerdotes. y sabe que nos pidió predicar la palabra nos pidió confesar y nos pidió preocúpense por los pobres ayuden a los pobres y enseñen a la gente a enseñar a los pobres. A los mil sacerdotes misioneros nos pidió eso en particular. pero ese evangelio de Cristo me va a impedir él vivir en el evangelio y debo decirle al mundo que este señor Luis Velázquez le está haciendo un gran daño a la iglesia en California y que los laicos sean capaces de decir no estamos de acuerdo y que levanten la voz es digno y admirar y de felicitar y de aplaudir. y también debo decirle que como él es el dios de la tierra pues él no necesita decirle nada al arzobispo y a lo mejor el arzobispo ni sabe y el arzobispo tampoco a lo mejor ni sabe no están enterados bueno pero es bueno que si hacen eso se enteren y listo y si Dios me está escuchando no tengo nada contra usted ni tengo odio contra usted y sabe que no he dicho nada sino hasta ahora que la gente se ha se ha ido despertando pero sepa Luis que yo no tengo nada contra usted y que le perdono y que le perdono y que espero que un día cambie porque la verdad Dios no quiere la muerte del pecador sino que cambia de conducta y no lo ha hecho conmigo solo lo ha hecho con muchos sacerdotes que estamos predicando la palabra de Dios con alma, corazón y vida desgastando nuestra vida y usted es un instrumento de Satanás para que la palabra de Dios llegue a los demás no se oye tiene que venir acá y si quiere decir algo se viene aquí sí pero subo aquí y le damos oportunidad y lo repito no tengo nada contra él ni mucho menos y yo soy yo soy obediente y pollo peleta donde no te llamen pero sí creo que el obispo o el arzobispo debería tomar cartas en el asunto rapidito si si nuestro papa el papa Francisco te mandó de misionero de la misericordia a todo el mundo entero porque ese señor no te deja entrar ahí él no es nadie para no dejarte entrar ahí y nosotros te queremos mucho porque pueden impedir eso simplemente porque quieren conocer a Jaimito dele un carguito a él le dieron un carguito y pues se convirtió en Jaimito y puede ser que él medida y puede ser que cumpla puede ser que diga pues ahora yo le dije a usted que no hablara le prohibir le prohibir rotundamente que se callara la boca y no dijera nada y ahora usted después de casi dos años usted viene a hablar pues ahora no lo dejó entrar a Estados Unidos pues sepa Luis Velázquez que entraré a Estados Unidos hasta que usted quiera el día que usted me diga no quiero más como usted Dios listo y me voy y seguiré trabajando en Venezuela en Guatemala y en Guatepeor hay otros países donde yo puedo ir y desde allá ustedes escucharán el Evangelio de Jesucristo taparme la boca no podrá podrá porque tiene poder no dejarme entrar como me amenazó Luis Velázquez porque usted me amenazó ¿acuerda? cuando me amenazó usted podrá hacerlo Luis Velázquez porque usted tiene poder pero sepa que callarme a mí en la boca de predicar el Evangelio tendrá que matarme y el día en que me mate mi sangre gritará bien aclaro ni estoy bravo ni estoy molesto solamente estoy aclarando las cosas para que la gente sepa primero que no digan que es la diócesis de California o que sea el arzobispo no porque de verdad yo creo que él ni sabe pero sí sé con nombre y apellido que es Luis Velázquez sí padre entiendo y queremos hacerle saber al pueblo entero que estamos con usted y que no queremos que pare y si usted da la vida por el Evangelio nosotros también y que podrá matar el cuerpo pero nunca la palabra de Dios lo queremos mucho padre y yo quiero agradecerle a los obispos en Estados Unidos que no le han hecho caso a Luis Velázquez porque tiene tanto poder que influye en muchos obispos ha mandado carta a San Diego ha mandado carta a San Bernardino y ellos sin averiguar y sin mirar investigar le han hecho caso a Luis Velázquez pero también sé que hay otros obispos que no le han hecho caso y por eso estoy aquí yo le pido a los obispos que me escuchan y a los sacerdotes que si en algo estoy fallando sean caritativos llámenme la atención y corríganme que con amor me corrijo pero que no hagan caso hasta que no comprueben las cosas y que se den cuenta y si yo estoy fallando por cumplir el Evangelio de Cristo vaya prediquen el Evangelio a toda criatura o sea también a los protestantes si estoy fallando estoy pecando por eso compruébenlo con la Biblia y si yo estoy pecando por decirle a los homosexuales que eso es pecado compruébenlo con la Biblia y si no entonces no puede decir que es malo pero sepan algo que felicito agradezco a todos los obispos que me han abierto las puertas y todas las dioses me han abierto las puertas no tengo nada que quejarme al contrario lo han hecho con amor otros me han invitado y no he podido porque tengo la agenda llena hasta 2025 ya estamos haciendo la la lista para 2026 y Dios me da mi licencia eso no quiere decir que obligatoriamente voy a estar no yo hago mi agenda pero Dios tiene otra agenda ¿el día que Dios me diga ya? ¿o el día que el Papa me diga ya? ¿o el día que mi obispo me diga ya? si mi obispo me dice ya no va a trabajar no quiero que siga sembrando las semillas del reino no quiero que siga predicando el evangelio de Cristo no quiero que cumpla el mandato de Cristo vaya por el mundo entero y predique el evangelio a toda criatura yo le digo usted mi obispo yo soy de la obediencia mande y no voy para ningún lado más hasta ahí llego no tengo ningún problema es más yo no estoy haciendo esto porque me guste lo estoy haciendo por obligación porque el que me mandó es Dios y yo tengo que obedecerle porque quiero ganarme la vida eterna y quiero que ustedes se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y ese es el querer de Dios y quiero que un día cuando muramos estemos todos en el cielo no quiero ser egoísta y llegar yo solo quiero que ustedes también lleguen y agradezco a mi obispo al señor Mario Moronta una vez más le agradezco porque ciertamente Luis Velázquez se dio la tarea de malponerme también ante usted y usted fue un hombre muy sabio e inteligente y no le hizo caso sino que dijo bueno me exigió más pues ahora usted no sale hasta que no venga carta firmada por el propio obispo o hasta que no me llame el mismo obispo por eso ustedes ven tan complicado que es para yo ir porque mi obispo por culpa de Luis Velázquez dijo aunque sea un párroco o que sea cualquiera de las dióceses pero que no sea el obispo que dé permiso o me llame directamente usted no va sin embargo muchos obispos han dado la autorización y me están llamando de todas partes del mundo bendito señor pero el señor Mario Moronta al lado y bendigo a Dios que me ha dado un pastor un obispo tan inteligente tan sabio tan prudente y tan capaz de discernir las cosas y actuar como usted me siento orgulloso de que sea mi obispo y sé que a lo mejor llegas a ver este video te vuelvo a a reafirmar mi cariño mi aprecio mi admiración mi respeto y mi obediencia el día en que no quiera que predique más solo me tiene que decir y ese mismo día dejo y ya y listo porque estoy dispuesto a obedecer a Dios a través de mis superiores bien vamos al último ¿queda otro? si el último buenas tardes padres en primer lugar me gustaría darte un abrazo si usted me permite con todo mi corazón padre simplemente padre tengo una pregunta que quiero que que me contestas es si los pastores evangélicos pueden consagrar el pan y el vino y ofrecer sacrificio rotundamente no solamente el sacerdote que ha sido consagrado está en el levítico capítulo 16 versículo 32 y hebreos capítulo 5 versículo 1 en adelante eso no es ellos hacen una obra de teatro porque ellos no tienen ese poder esa autoridad bueno vamos a terminar no puedo seguir ¿cuál es su pregunta? venga venga ¿cuál es su pregunta? si respecto si Dios es hombre o mujer pregunto este ¿cómo cómo determina usted cómo se da cuenta usted si su hijo o su hija es hombre o es mujer? a ver acerque para acá ¿usted tiene hijos? sí ¿tiene varón tiene hembra? sí ¿cómo sabe si es varón o es hembra? porque el niño tiene genitales de hombre y la niña de mujer ¿y esos genitales están en el cuerpo o en el alma? en el cuerpo ¿y Dios tiene cuerpo? no ¿entonces Dios es de hombre o mujer? hombre a mi ver si no tiene genitales no lo sé es que es que exactamente ese es el error de esta gente mentirosa viene a decir que Dios es mujer es un engaño ¿y cuál es la cita que sacan? de Génesis 1.26 Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza macho y hembra lo creó o sea si lo creó macho y hembra y a su semejanza entonces Dios también es mujer a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco porque Dios no hizo el hombre a su imagen y su semejanza en la materia en el cuerpo en los genitales lo hizo en el espíritu cuando dicen que fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios no en los genitales Dios no en los genitales Dios no es ni hombre ni mujer Dios es Dios yo soy el que soy punto Dios es el principio el fin el alfa y el omega él es el eterno él es el ser superior a todo y él no tiene genitales para decir es hombre o es mujer ahora Dios creó al hombre y creó a la mujer y esto en los genitales ahí está la diferencia pero donde Dios lo creó semejante a él es en el espíritu de modo que el espíritu no tiene genitales ya no será hombre o mujer por eso dice Jesús allá no podrán casarse porque no hay hombre o mujer sino todos seremos imágenes y semejanza de Dios muy bien vamos ahora antes de terminar vamos a darle el número de teléfono para las personas que quieran contactarse para ayudar de alguna manera con la causa de la gente pobre en Venezuela sea con ropa con cosas que quiera mandar o sea que quiera dar su ayuda su aporte ustedes pueden llamar a cualquiera de estos números lo que pasa es que yo no veo aquí uno que vea yo no si veo usted aquí a ver 619 esto es en Estados Unidos que ustedes pueden llamar una persona de Estados Unidos que le pueda dar la información otra vez 619 520 61 17 repítelo 619 520 61 17 por última vez porque algunos no lo han agarrado 619 619 520 61 17 ahí se llama hermana Carmen usted le puede preguntar cualquier información como usted está en Estados Unidos es fácil un teléfono de Estados Unidos pero de todas maneras le voy a dar el de la secretaria de Venezuela allá es más difícil porque allá no hay luz casi nunca no hay internet y queda muy difícil de todas maneras espere para que para que salga grabado este más 58 416 577 0195 lo repito más 57 que digo perdón más 58 416 577 0195 esto es Maribel con la secretaria usted puede hablar con ella y si alguno quiere ayudar con lo del patreón o sea cómo ayudar mensualmente dar un dólar o cinco dólares para ayudar a Venezuela o diez dólares o mil dólares mensualmente que le vayan descontando de su cuenta que usted no tenga que estar yendo al banco cada rato sino que ahí le van descontando entonces puede llamar al señor Tony dice por aquí Tony al señor Tony al número 6195 206 116 lo repite 6195 6195 206 116 o sea es el mismo teléfono de Carmen pero el de Carmen termina en 7 y el de Tony termina en 6 es el mismo el de Tony termina en 6 y el de Carmen termina en 7 a él le pide preguntar cómo hacer para escribirse en Patreon bueno este luego puede ser que alguna persona diga padre yo tengo algún negocio o de un negocio y yo quiero ayudar para realizar tenemos un proyecto de comprar tierras para poner a trabajar a la gente para ayudar a que produzcan comida y pueda ayudar más tenemos estamos pagando unas tierras ya las tenemos algunos animales que ya los tenemos estamos pagando para la leche para queso y para trabajar y tenemos más o menos tenemos 100 obreros ya que están trabajando los más pobres los más necesitados se les da comida se les da se sueldo se ayuda y van sembrando para producir solamente lo que tenemos que pagar las tierras y los animales si ustedes alguno quiere y tiene como y dice yo quiero dar un buen aporte para ayudar a pagar esto pues entonces se habla con la secretaria o alguno de ellos y o anota el número mío y me inscribe a mí padre mire queremos ayudar en esto en el teléfono más 58 todo es por whatsapp por whatsapp más 58 414 722 25 821 más 58 414 722 25 821 y ahora vamos a darle gracias a Dios para darle la bendición vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado padre muy potente te damos gracias porque nos permitiste compartir con mi hermano tu palabra hemos sembrado la semilla del reino de nuestro corazón a la germinar y que den nosotros frutos de vida eterna gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era desde el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén quisiera antes de cortar porque vamos a montar el video esta noche esta noche si quieren lo pueden ver vamos a montar este video lo lleguen a su casa pues padre Luis Toro ahí lo vamos a montar pero lo vamos a montar esta noche pero quisiera que nos dieran donde estamos para mañana la persona que quieran venir si se puede verdad claro que sí ajá entonces donde estamos y a que hora comenzamos mañana mañana comenzamos a las 8 de la mañana y estamos en nuestra señora de Guadalupe en Topica, Kansas y a que hora es la misa y a que hora la misa será a las 3 de la tarde empezaremos a las 8 de la mañana el padre estará a las 9 y media otra vez y tendrá también preguntas y respuestas que será mañana después tendremos el lonche y a las 3 de la tarde será la misa y debo decirle que tengo que hacer las preguntas y respuestas porque no puedo hablar mucho entonces tengo que dar chance que mientras otra persona pregunta yo respiro porque estoy estoy recién operado y todavía no puedo respirar bien y no puedo hablar bien me dificulta mucho y no puedo sonreír entonces quisiera sonreírle a ustedes pero solamente puedo abrir la boca cuando abra la boca solamente sepa que estoy riendo no puedo hacer más nada ¿verdad? tengo mi paciencia yo sé que que estoy en reposo pero ¿cómo hago con ustedes? si ustedes también tienen sed de la palabra de Dios pues pidenle a Dios que me ayude para que vaya sanando porque voy sanando gracias a Dios pero ustedes saben lo que es una cirugía y poco a poco sí me estoy cuidando pero ¿qué vamos a hacer? ya le di la bendición ¿verdad? ¿sí? ¿no le di la bendición? ¿sí me la di o no me la di? ah bueno si ya le di la bendición entonces este vamos a darle ¿no le di la bendición? bueno voy a darse la para que para no darse la en privado sino en general ¿verdad? para que ahorita yo no como no puedo hablar mucho y se la voy a dar a todo ahorita para que no me diga ahorita cada uno en particular padre bendición no porque ya voy a ahorrarme palabras y salida porque no puedo hablar mucho el señor esté con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre les amo mucho lo llevo en mi corazón despido a los que nos siguen a través de las redes sociales puede cortar y ahora corte ah hasta allá a la dirección a la dirección la dirección es de nuestra señora de Guadalupe es 20-01 Norris 20-01 Challer es 2-2-2-0-1 es 2-0-1 perdón Norris Challer es Tepica Kansas código postal es 6-6-1-6 gracias ahora si corte la persona